Bueno, pues estamos con Borja Perdomo, portavoz del PSOE en el Cabildo de La Palma. Borja, ¿cómo se soluciona este conflicto? Bueno, pues este conflicto se soluciona al final gestionando. Lo que no vale es estar continuamente diciendo que esto es culpa del gobierno anterior, que es lo que hemos venido oyendo con laición canaria durante el año y medio que viene trabajando. La verdad es que nos produce una falta... Respeto la nota de prensa que salía ayer, donde se decía que se habían reforzado. Por reforzar tenemos que entender que es contratar más personal, no ir cubriendo con apaño 27 plazas. Que dudo que estén ahí. De hecho, los trabajadores hoy nos decían que son pequeños contratos y demás. Pero bueno, desde enero no se cubren prácticamente las vacaciones, ni se cubren prácticamente las bajas. Por lo tanto, estamos hablando de servicios sociosanitarios, igual que este, el Hospital de Dolores. Y también no nos sorprende mucho porque vemos que la línea de coalición canaria, ahora lo va a hacer con el gobierno de Canarias, con el servicio de ayuda domicilio a la dependencia, que posiblemente también lo privatizará en la isla de La Palma. Entonces, al final, estamos en la línea de la derecha, ¿no? Al final, desgraciadamente, priman otros objetivos, que no sea el cuidado de las personas. Y yo lo único que, bueno, queríamos sumarnos a esta manifestación, estaremos esta tarde también en el Hospital de Dolores. Yo lo único que les digo es que se dejen de quejarse ya del gobierno anterior. Y que se va a dar un problema, se va a dar un problema, de verdad. Que no hacen falta censurar el gobierno anterior y a los que se hacen el gobierno anterior. Por lo tanto, mi respeto absoluto a los trabajadores, que sé que están doblando, triplicando el turno, para que al final nuestros mayores no queden desatendidos, pero lo que está claro es que así no podemos continuar. Y, bueno, yo creo que es de las primeras veces que se produce una manifestación de este tipo en los centros de la isla de La Palma. Me ha llamado mucho la atención que el delegado de Intercindical Canaria, referente a los 27 contratos, dice que el consejero dijo que no podían, que era imposible ahora mismo. Bueno, yo no sé. La verdad es que no sé las reuniones que se han mantenido. Yo sé que ayer se han mantenido una reunión con el personal del centro. No lo sé, pero es de risa. Al final que si intentes decir que se refuerza el personal, no es la realidad. El refuerzo es sumar más trabajadores a los existentes, a los que te marca la plantilla. Los datos son claros. No lo dicen el PSOE. Lo dicen los trabajadores de la dehesa y lo dicen del Hospital de Dolores. El problema es que no se está llegando a los mínimos que exigen para tener un servicio decente al hospital.